muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online en este caso hoy os traigo un vídeo para que podáis duplicar solos sin ninguna ayuda da igual que sea en sesión por invitación como en una pública en modo pasivo no afecta en nada podréis duplicar como os digo solos sin ayuda en sesión por invitación o pública y obteniendo placas de matrícula totalmente limpias para ello los únicos requisitos van a ser tener un club nocturno con al menos dos garajes que estos dos garajes estén totalmente llenos de vehículos y que al menos uno de los vehículos sea el que queremos duplicar un LG retro personalizado que ya sabéis que es el rh8 mejorado a tope en venis que es el vehículo por el que vamos a obtener por cada copia hasta 980 mil dólares y también que tengáis alguno como ese blanco que es un rh8 es decir el retro antes de ser mejorado como veis si nos vamos a legendari aquí poniendo opciones de precio vemos que el rh8 si estáis registrados en el social club muy importante vale no os va a costar nada y como veis en esta cuenta yo tengo el terror bite aprovecho también para indicaros que da igual si tenéis el terror bite o no si hacéis el bugueo de la manera que os voy a explicar va a ser 100% efectivo vais a conseguirlo todas las veces y este vídeo está para que sepáis cómo hacerlo y demostraros que es efectivo entonces nos vamos a dirigir a la puerta de salida una vez estamos ahí nos vamos pulsamos botón opción nos vamos al online actividades jugar actividad creadas por rockstar misiones y seleccionamos cualquiera ahora lo importante es manejar los tiempos nada más que aceptemos esta opción de continuar para ir a la misión nada más que se mueva a las nubes haremos arriba arriba x y nada más que se quede la pantalla en negro aquí arriba arriba x cuando digo arriba me refiero a la flecha de dirección hacia arriba también os digo arriba arriba x si estáis en ps4 arriba arriba b creo que es si estuvierais en xbox ya que funciona para ambas plataformas si lo hacéis bien como veis habrá desaparecido el mini mapa y tendremos el punto azul una vez hemos hecho esto hemos conseguido el bugueo a la primera como os digo lo que vamos a hacer es cambiar un retro el que queremos duplicar por uno de los que querríamos perder y aunque lo hemos cambiado el juego entiende que o sea aunque en el panel se ve que los hemos cambiado de sitio no se han movido físicamente pero este es el lg rh 8 el gratuito ahí os muestro la matrícula para que veáis que nada más que acelero y salgo a la calle obtengo una matrícula totalmente nueva una matrícula limpia que es la matrícula que tenía el rh 8 hasta aquí ya hemos duplicado el vehículo con una matrícula limpia nos queda guardarlo como veis abro panel táctil y solicito el centro de operaciones si alguno de vosotros no os deja solicitarlos será porque estáis dentro del vehículo entonces simplemente pulsáis triángulo bajáis del vehículo volvéis a solicitar el centro de operaciones y os volvéis a subir al vehículo es así de sencillo vale bueno una vez tenemos el centro operaciones lo que vamos a hacer es dirigirnos con el vehículo a él y también nos amplió la información da igual si el centro de operaciones está lleno o está vacío os va a funcionar de las dos maneras sólo tendréis que tener en cuenta como yo yo por ejemplo tengo un retro dentro y lo que voy a hacer es cuando acepte vale voy a cambiar este retro por el que hay dentro el que hay dentro se va a ir al b2 y éste se va a quedar en el camión pero es en lo único que afecta luego como la cinemática nada más que nos mete en el camión nos baja del coche lo que hacemos es simplemente volver a subirnos a él aceleramos y nos lo vamos a llevar de nuevo a nuestro club nocturno como os digo como yo tenía un retro también dentro del centro de operaciones me voy a encontrar con que en la sala b2 está llena de elegir retros porque sólo tenía uno para cambiar y lo hemos convertido en retro también entonces sustituiré este por cualquier otro o no hace falta ni sustituirlo vale no habría ningún problema que tuvierais por ejemplo una facio dentro del centro de operaciones que habría conseguido pues que la facio estaría aquí y cuando llegáramos aquí al b2 y nos pidiera lo de sustituir nos encontraríamos una facio en el listado en este listado pues nada cambiaríamos por la facio y santas pas pues la facio volvería a estar en el centro de operaciones y aquí tendríamos los retros ahora como veis yo ya tengo la planta totalmente completa y quiero mostraros más veces que este que si lo hacéis como os explico es 100% eficaz entonces para ello lo que voy a hacer es como veis me sitúo aquí voy a seleccionar cualquiera de los coches en la parte inferior derecha veréis que pulsando cuadrado cambio de salas me voy a ir a otra planta la b4 y voy a cambiarlo por un rh8 así ya tengo aquí un rh8 y puedo continuar duplicando vehículos sin problema con lo cual podéis tener los tres garajes llenos de rh8 y según se os vayan ganando gastando vais cambiándolos pero con esta agilidad así de rápido como lo he hecho yo para que no os lleve tiempo y lo hagáis cuanto más rápido mejor que es lo único que os puede fallar aunque el bugueo salga lo que nos va a pasar ahora que quiero que lo veáis pero os marco los tiempos para que consigáis el bugueo que es lo más importante nada más aceptamos y se mueve ahí arriba arriba x nada más que se mueva y una vez la pantalla en negro arriba arriba x y no tocamos nada más vale nos carga esta pantalla con círculo la cancelamos con x aceptamos y ya estaríamos bugueados de nuevo ahí lo veis no tengo minimapa que ocurre que en esta ocasión como veis que además me alegro mucho que me haya pasado para demostraros cómo solucionarlo estoy bugueado porque no tengo minimapa pero como veis tampoco tengo punto azul luego no puedo mover los coches no me ha servido de nada como soluciono esto si me voy andando a la puerta del garaje ni siquiera me aparece el panel para poder salir del garaje pues nada así de sencillo subiros a un coche cualquiera cualquiera de los vehículos que hay o subís a un coche lo aceleráis como veis saléis fuera del centro nocturno y del club nocturno y lo volvéis a meter y lo volvéis a meter al garaje que estaba alrededor una vez que lo hemos sacado del club nocturno lo hemos vuelto a meter el bugueo ha desaparecido y como veis ya tengo minimapa luego podemos volver a intentarlo os recuerdo que los tiempos a la hora de hacerlo son muy importantes nada más que aceptemos la alerta que nos lleva la misión nada más que se mueva la imagen de las nubes arriba arriba x y nada más que aparezca la pantalla en negro arriba arriba x y no toquéis nada más os lo vuelvo a demostrar si sois de x vos acordaros arriba arriba ve arriba arriba x en ese instante y aquí arriba arriba x sea justo cuando se empieza a subir hacia las nubes arriba arriba x muy rápido y justo cuando se pone la pantalla en negro arriba 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 x muy rápido y como veis por tercera vez consecutiva estoy bugueado y ahora además tengo el punto azul luego podemos volver a duplicar otro vehículo luego que hay que hacer para duplicar los vehículos una vez que ya estamos bugueados como habéis visto anteriormente nos vamos al vehículo cambiamos de sitio elegimos este le cambiamos por este pero como veis el blanco me aparece que es un retro y el azul me aparece que es un rh8 yo quiero entonces subirme al azul al que veo que es un retro porque el juego entiende que es un rh8 y recordad aquí os dejo mostrada la matrícula porque como os he demostrado en el coche anterior recordad que la matrícula esta es la que tiene este coche pero en realidad aquí había un rh8 nada más que salgamos a la calle habremos adquirido o heredado la matrícula que tenía el rh8 por lo tanto son matrículas totalmente limpias como os decía solicitamos nuestro centro de operaciones a quien no le deje ya sabéis os bajáis del coche volvéis a solicitarlo y os subís y nos dirigimos hacia él os recuerdo que da igual que el centro de operaciones esté lleno o vacío no os va a afectar para nada en este truco y como os digo después de dos días que llevará a estar funcionando he visto distintas opciones si tienes terror bite si no tienes terror bite ahora sí ahora ha salido este after patch y lo que he hecho ha sido pues trabajar mucho en él y hacer muchas pruebas he hecho pruebas en cuentas en las que ni tenía el club nocturno y funciona he hecho pruebas en las que no he comprado el terror bite y funciona y os lo grabo finalmente con la cuenta de siempre para que sea la de siempre la de corsario mod pero como veis es 100% eficaz podría hacerlo diez veces más y conseguiría hacerlo a la primera luego vais a conseguirlo todos vosotros una vez que le cojáis los tiempos y os recuerdo por última vez cuando nos situamos para ir a la misión de robo de titanes o la que hayáis seleccionado cuando aceptamos con x aparecerá una imagen en la que suenan como tres pantallazos pum 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 que nos está subiendo a las nubes verdad pues nada más que aceptemos y se empiece a mover hacia las nubes muy rápidamente arriba arriba x y nada más que la pantalla se vuelva negra haremos lo mismo arriba arriba x y ya está es así de sencillo si lo hacéis tal y como os estoy indicando como veis vais a conseguir que funcione siempre pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos que espero que os haya gustado mucho porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo familia